Antes de comenzar con el video te agradecería que al suscribirte actives la campanita para que Youtube te notifique cada vez que suba nuevo video, no te tomara tanto tiempo, gracias. Comencemos a explicarles a como conseguir todas estas skins totalmente gratis. Y bueno, veo que te quedaste sin internet. ¿Quieres sentarte de aquí al costado? Creo que aprovechando este momento que no tienes internet para ver este video, te recomendaría una página muy segura para comprar tus Robux cuando llegue tu internet. Y bueno, y si, como lo vistes y como lo estás viendo en pantalla, compra tus Robux en Quantum Shop. En esta página vas a poder comprar tus Robux de manera segura y económica. Pero bueno, si es que no sabes como comprar o es tu primera vez entrando a la página, lo que tendrías que hacer es solamente ir a donde dice como comprar y te saldrán todos los pasos. Y bueno, la página actualmente solamente está disponible en Chile, Colombia, Brasil y Perú. Producirán expandiendo en más países. Así que si es que llegó tu internet y el video ya se está reproduciendo, te dejo que sigas viendo el video. Y bueno gente, ya estamos aquí con lo que es el lobby de Piggy. Lo que vamos a hacer primero para poder conseguir lo que va a ser el skin de Slenderman, muy parecida al Slenderman. Vamos a hacer, vamos a unirnos al Book 1 y una vez en el Book 1 lo que vamos a hacer va a ser elegir el capítulo 2. En este caso yo voy a llamar a algunos suscriptores para que me puedan ayudar a lo que va a ser conseguir el skin. No conseguir las cosas porque las cosas yo las voy a explicar como se consiguen, sino que más bien para que me ayuden digamos a abrir todas las puertas. Porque ahora van a entender de como es que va todo el tema. Así que prácticamente ahora vamos a esperar a que nos inicie el capítulo 4 para poder seguir explicando de que va. Y vale gente, lo que vamos a hacer nosotros es hacer tipo un ritual el cual nos va a servir para nosotros poder conseguir lo que va a ser este skin secreta. Pero bueno, para nosotros poder conseguir lo que va a ser el skin ustedes necesitamos conseguir 5 velas. En este caso, en este primer lugar que es esta cabaña rota encontramos la primera vela. El segundo lugar para encontrar la siguiente vela para poder hacer este ritual sería en esta, bueno, en esta cosa de aquí, vale, en esta cosa de acá arriba. La segunda vela sería el segundo lugar para nosotros poder conseguir lo que va a ser la vela, que estaría en este lado junto a la caja fuerte. Una vez que ya habéramos conseguido esto, habremos conseguido dos velas. El siguiente lugar donde conseguiríamos otra vela para poder hacer este ritual sería en este sitio de acá, que sería la, bueno, este campamento, vale, en esta llave en nada. Sería que estamos consiguiendo la tercera vela. Y vale, el cuarto lugar donde encontraríamos otra vela sería en este lado donde tendríamos esta tumba, que sería este final. Así que aquí tendríamos la cuarta vela. Y bueno, aquí tendríamos lo que sería la última vela, vale, que sería la quinta vela, que sería en esta cueva de aquí. Y vale, una vez que hayamos agarrado esta vela ya, lo que debemos hacer ahora es agarrar la antorcha. Y sí, cabe recalcar que la antorcha no la tienen que agarrar para nada, o sea, no la tienen que derretir aún el hielo. Entonces, deberíamos agarrar la antorcha, una vez que hayamos agarrado la antorcha, deberíamos ir a buscar la cabaña rota, vale, que en este caso yo estaba perdido cuando estaba grabando este video prácticamente hasta que encontré la cabaña. Pero bueno, una vez que encontremos la cabaña, vamos a prender lo que van a ser todas las velas una por una. Una vez que prendamos todas estas velas, así las vamos a ir prendiendo, se va a invocar al demonio. Bueno, no vamos a invocar al demonio, vamos a invocar a Enderman, o un Slenderman, como le quieran decir. Una vez que hayamos invocado a un Slenderman, lo que debemos hacer es solamente que hacer que nos hirga hasta la cueva. En este caso, me volví a perder porque prácticamente este mapa no me lo conozco para nada y se me hizo muy fácil perderme. Pero bueno, estuve bastante tiempo caminando por aquí, prácticamente esperando a que me encuentre a mí mismo para poder encontrar la cueva. Hasta aquí el sitio donde me encontré, que era justamente este lado. Entonces, lo que haríamos para poder nosotros obtener la skin, deberíamos llevar este Slenderman, bueno, este Slenderman, Enderman versión Piggy, lo deberíamos llevar hasta la cueva. Vale, que en este caso estaríamos cerca a la cueva, que sería en este lado, si más no recuerdo. Y bueno, sí, sería en este lado que encontramos, que encuentro la cueva, que estaría en este lado. Una vez, él nos tiene que estar siguiendo hasta que lleguemos a la cueva. Ojo, no nos tiene que matar, porque si nos mata, lo debemos volver a hacer. Entonces, cuando nos siga hasta la cueva, nosotros vamos aquí, yo volteo para atrás, no es necesaria de hacer, solamente tiene que hacer de que él toque el teleport. Una vez así, habremos ganado lo que haya sido la skin. Y bueno, gente, ya estamos aquí ahora en el Piggy Book 2, ¿vale? Estamos en el Book 2 de Piggy, y lo que vamos a hacer para conseguir la trampa, debemos irnos acá al Book 2, ¿vale? Una vez en el Book 2, lo que debemos elegir es el capítulo 1, ¿vale? En este caso, voy a volver a llamar a los suscriptores para que me pueda ayudar a conseguir lo que van a hacer. Bueno, a este modo, porque prácticamente para una sola persona sí es difícil, pero para, digamos, tres personas mínimo ya no va a ser tan difícil, va a ser un poco más fácil. Pero bueno, una vez de que haya llamado, van a ver cómo es que voy a explicar en lo que se vive y cómo se va a conseguir la tumba que todos van a adquirir. Y bueno, gente, el primer hueso, la primera cosa para poder conseguir lo que es esta trampa, lo encontraríamos aquí en lo que es el comedor del restaurante, ¿vale? Sería el hueso, el siguiente hueso que sería para poder conseguir la trampa, lo encontraríamos también en la oficina que tendríamos cerca al pil. Bueno, el siguiente hueso lo encontraríamos justamente en lo que es el hotel, en esta parte del hotel lo encontraríamos. Y bueno, el siguiente hueso lo encontraríamos aquí justamente en lo que es la bodega de la cocina, que sería el cuerpo, el cadáver, bueno, el cuerpo donde está el corazón, mejor dicho. Y bueno, el siguiente brazo lo encontraríamos justamente aquí en lo que sería la lavandería, lo encontraríamos aquí atrás de la lavadora, ¿vale? El siguiente hueso. Bueno, el siguiente, bueno, la siguiente parte del cuerpo que sería la cabeza, si más no recuerdo, lo encontraríamos justamente en este lugar que sería donde encontraríamos el destornillador. Así que bueno, prácticamente estoy yendo hasta este sitio, lo encontraríamos en el lado del destornillador. Una vez de que ya hayamos abierto la puerta, aquí vamos a encontrar lo que va a ser la última cosa, que sería la cabeza, ¿vale? Una vez de que nosotros hayamos conseguido lo que ya ha sido ya la cabeza, lo que debemos hacer por último para poder conseguir lo que va a ser la trampa sería irnos al callejón del hotel este de aquí, ¿vale? Del hotel ese que está en ese amarillo largo, ¿vale? Deberíamos ir ahí y ahí en una de las macetas, ¿vale? Vamos a encontrar una rosa. Esa rosa la debemos agarrar, pues yo tengo internet Movistar y se demora una eternidad. Pero bueno, prácticamente ahí, una vez ahí, deberíamos irnos a donde está la calavera, que sería en este caso, sería por donde está el basurero. Si más no me equivoco, sería el basurero de atrás, ¿vale? Aquí está. En este lado encontraríamos lo que sería la calavera y le deberíamos dar la rosa para que nosotros podamos haber conseguido lo que haya sido el, consejamos a que haya sido la trampa. Y bueno gente, ya una vez haber hecho todo eso, ya habremos conseguido lo que haya sido la skin, ¿vale? Que hemos conseguido lo que ha sido la skin de Slenderman y también habremos conseguido lo que es la nueva trampa, que es la trampa del, bueno, de, ¿cómo se llama? La trampa de tumba, ¿vale? Que ya conocemos que es una tumba. Pero bueno gente, espero que les haya gustado este video enseñando a cómo conseguir ciertas trampas. Esa ha hecho muy largo, pero espero aún así que les haya gustado. Y ahora sí gente, nos vemos hasta el próximo video chicos. Bye, bye. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!